¿Preocupado por el regalo para tu hijo? Venga ahora mismo a Bicicletas y Repuestos Bahía. Separa con anticipación el regalo para tu hijo con sólo 20 soles. Tenemos el más completo stock de bicicletas en todos los modelos para damas y caballeros. Y para el engreído de la casa, triciclos, andadores, coches, corralones y carritos de batería. Bicicletas y Repuestos Bahía. Esquina de Alfonso Ugarte y Ruiz. Bahía. Más economía y mejor garantía en Chimbote.